La situación de Villa Honor Galvez no da para más. Yo como vecino de esta ciudad que vivo y que duermo en esta ciudad, me involucré para hacer crecer a Villa Honor Galvez junto al ciudadano, junto a todas las personas que vivimos acá. Lo vamos a hacer de una manera ordenada, transparente, con proyectos y con honradez, por sobre todas las cosas. Vamos a trabajar por y para Villa Honor Galvez. Nos vamos a sacar la camiseta de los partidos políticos y tenemos que ponernos la camiseta de Villa Honor Galvez y sacarla adelante. La verdad que el grupo que hemos formado es un grupo muy bueno, con gente con ganas de trabajar. Aquel que no tiene ganas de trabajar, o sea, se han acercado a nosotros y cuando vieron nuestro estilo de trabajo se han alejado porque veían que no era lo que ellos querían. Nosotros queremos una ciudad diferente, sabemos que en Villa Honor Galvez se puede vivir mejor y queremos vivir mejor. Por eso estamos acá involucrándonos. Y le pedimos al vecino que nos acompañe con el voto, tanto a Alberto Ricci, a Intendente, como a Miguel Licci, Gobernador, a Antonio Bonfatti y Miguel Capielo, en Diputado y Senador, a Ema Camicia, Concejal, porque también necesitamos meter la mayor cantidad de concejales posible para garantizar más la gobernabilidad de esta ciudad. Es un deseo de que podamos llegar a los dos concejales y estar peleando también un puesto más del tercer concejal. Que confíen en nosotros, que realmente nos acompañen con el voto porque queremos a esta ciudad, somos de acá, y la queremos sacar adelante.